con el diputado nacional Leopoldo Moró, que como Carlos Beraldi se han presentado como creciantes para evitar este traslado. Leopoldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gato? Un gusto en escucharte y verte. Bueno, Leopoldo, están, también el doctor Carlos Beraldi ya lo anunció, evitando que esta causa que compromete severamente a Macri y a su gobierno pase a Comodoro Pro como quiere Macri, ¿no? Sí, a ver, hay un intento desesperado en las últimas horas, en los últimos días, no solamente para tratar de salvar a Macri y sus compinches o sus cómplices en esta tarea de espionaje ilegal y persecución política, sino también para salvar a muchos jueces y fiscales y camaristas que formaron parte del mismo entramado. Y eso es lo que los está preocupando, lo que les está llegando a los juzgados la investigación. Y entonces cometen tropelías que duran pocas horas porque en ese estado de desesperación que han entrado cometen errores enormes desde el punto de vista procesal. No es solamente este caso, también estaba el caso de Rigi, que pretendió, del camarista, que pretendió sacarle físicamente la causa a la doctora Servini de Cubria para parar la investigación. Generalmente cuando se pide una causa se piden las fotocopias certificadas. No se saca el original, el expediente. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren parar las investigaciones. Entonces, el caso Rigi, primero, que tuvo que retroceder frente a un pedido que hizo precisamente el doctor Veraldi de juicio político en el Consejo de la magistratura. Y ahora la Cámara de Casación, que quiso hacer lo mismo con la causa de Lomas, es decir, llevársela para frenar la investigación, también ha tenido que retroceder. Estos son muy buenos signos, porque significa que están quedando muy expuestos y van a seguir exponiéndose cada vez más, cuanto más aumente la desesperación de esta gente, que sabe que más temprano que tarde también ellos van a aparecer involucrados. Pero también, Leopoldo, me parece, porque el poder político ha tomado la decisión, ustedes, de empezar, o con pedido de juicio político, o jury de enjuiciamiento, porque no se les puede permitir que sigan haciendo de las suyas, como han venido haciendo hasta este momento. Sí, nosotros lo hacemos en representación de todo el sistema político. Ojo, en esto no hay que equivocarse, no es que nosotros lo hacemos en representación solamente del frente de todo, o de las causas que le falsificaron a Cristina Kirchner, de la persecución que ella ha sido víctima, que a esta altura nadie tiene duda que ha sido todo un armado propio de la falsedad, de testimonios que no existen, no estaban guionados, testigos arrepentidos, cuadernos que no eran cuadernos. Nosotros lo hacemos en defensa del ciudadano, de la democracia, del Estado de Derecho. El sistema democrático no puede convivir con esta mafia, porque esto es una mafia, una mafia que utilizó el aparato del Estado y también utilizó uno de los poderes, que es el Poder Judicial, o por lo menos la cúspide del Poder Judicial. Por eso cuando estas causas avanzan en juzgados que están fuera del territorio de Comodoro Pi, es decir, de donde ellos dominan la situación, se desesperan por llevarlo a Comodoro Pi, se venden solos. Vos fijate la causa del Oma de Zamora. Hace un año que se está transmitando la causa. Como vos recién acabas de señalar, tiene procesados. Tiene 28 o 30 imputados que están a punto de resolver si se los procesa o no. Hay infinidad de pruebas, Gato. Yo mismo he sido testigo de confesiones en la Comisión, porque cuando se habla del poder político en el Parlamento, te quiero aclarar que nosotros apenas iniciamos nuestra gestión, empezamos con esta tarea de saneamiento. Yo he sido testigo de 20 personas que vinieron a confesar el espionaje con detalles, con pelo, con señales. Entonces acá no es que faltan elementos de prueba. Lo que pasa es que se los quieren llevar de donde están para esconderlos. Vos tenés confesiones, videos, fotos de los seguimientos. El otro día creo que vos, Irina, dijiste que había más de 200 actos de espionaje ilegal. Yo creo que son un poco más. Si vos juntás lo de Oma de Zamora con la investigación que ha hecho Ramos Padilla, también de espionaje estatal. Dejá afuera lo de D'Alessio. De las bases de Lamba, que apenas se asumió Macri, abrieron en todo el Gran Buenos Aires para espiar movimientos sociales, movimientos políticos, obispos, dirigentes de todo tipo. Yo creo que superan los 200 actos de espionaje. Bueno, todo eso está documentado. Vos tenés testimonio de gente que confesó. Documentos que se encontraron en las computadoras, fundamentalmente de esas bases, porque rajaron todo rápido y dejaron todo metido dentro de la computadora. Tenés fotos, tenés videos, tenés captura de pantallas de WhatsApp. No falta nada. Dejaron los dedos marcados. Dejaron los dedos marcados. Y esto lo quieren contrarrestar ¿cómo? Escondiendo las causas, llevándoselas a Comodoro Pi. Ahora están surgiendo otros elementos que van cerrando el circuito, que son las visitas de jueces y fiscales a la Casa de Gobierno antes o inmediatamente después de que tomaban alguna decisión de persecución contra Cristina o contra la oposición. Ahí, Leopoldo, hoy el fiscal Picardi ha pedido en un avance muy importante todos los ingresos de jueces y fiscales al despacho de Macri. Me parece que también ahí va a desmontar la verdad de la milanesa, de cómo funcionaba la mesa judicial, cómo iban a pedirle instrucciones a Macri para después actuar y perseguir. Bueno, cuando se cruce esa información con la información referida a la investigación también de la mesa judicial, de los cruces telefónicos, de la ubicación de los celulares, va a ir cerrando todo este circuito. Mirá, algunos dicen, bueno, hay sed de venganza. No, hay sed de justicia. Total, total. A ver, esto es como si el gobierno del 83, deja de lado si era el gobierno de Alfonsín, el gobierno democrático del 83 hubiera decidido no investigar nada respecto a lo que había pasado. No crear la CONADEP, no llevar a juicio a las juntas militares. ¿Vos te crees que la democracia se hubiera podido sostener? ¿Que hubiera tenido credibilidad el sistema democrático? Bueno, esto es igual. No se puede dejar en la impunidad. Y no va a quedar en la impunidad. Estas cosas que están pasando estos días lo está demostrando. Leopoldo, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín te saluda. Justamente quería hacer referencia a esto, porque uno hace un repaso de lo que fue el primer año, digamos, del Poder Judicial en concordancia con el primer año del mandato de Alberto Fernández, y da la impresión que pocas cosas han cambiado en la esencia, que los pilares, que las bases de lo que fue la UFER en Argentina siguen hoy bastante vigentes. ¿Qué crees que cambió vos en lo sustancial? ¿Y qué hace falta para hacer un cambio radical del Poder Judicial que está más que claro que es necesario? Bueno, lo del cambio radical, vamos a sacar la palabra radical para que no se preste a falsas interpretaciones. Bueno, el sí que corre por mi cuenta. Está bien, está bien. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, mirá, a ver, volviendo a comparar, también en los primeros dos o tres meses del gobierno de Alfonsín, cuando él anunció el juzgamiento de las juntas militares, no pasó nada. ¿Por qué? Porque él creyó en la posibilidad de la autodepuración de la Fuerza Armada, lo que era, a la vista de lo que ha pasado, una ingenuidad. ¿Y qué hizo? El gato se va a acordar bien. Mandó los juzgamientos al Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas, como ocurre con la Corte Suprema hoy, no hizo nada, no movió un papel. Entonces hubo que reformar el Código de Justicia Militar para introducir la justicia civil en los juzgamientos. Y ahí apareció la Cámara que presidía Ramián. Y todo eso empezó a procesarse en los tribunales civiles. Bueno, acá tal vez la pandemia, los primeros días, la creencia de que la justicia se iba a depurar a sí misma, mantuvo un statu quo. Salvo en algunos sectores, como por ejemplo el parlamentario, donde nosotros con nuestra comisión avanzamos decididamente en la investigación del espionaje ilegal. Ese statu quo se ha roto. ¿Quién lo rompió? La propia justicia, porque pasó lo que tenía que pasar. Mostraron sus uñas, mostraron sus dientes y mostraron su desesperación. Ya nadie puede tener la ingenuidad de creer que se van a autodepurar. Las mafias nunca se autodepuran. Es más, fíjate que en esta causa de espionaje están entre otros querellados, o mejorito, querellantes, porque han sido espiados, Larreta, Vidal. ¿Qué hicieron Larreta y Vidal? Se plegaron a pedir que fuera a Comodoro Pi. ¿Por qué? No porque ellos no saben que los espiaron. Ellos saben, incluso algunos han sufrido en su vida privada e íntima los efectos del espionaje. Pero pidieron que vaya a Comodoro Pi, porque los lugar tenientes del mafioso nunca pueden decir la verdad. Esto es una mafia, chicos, que tiene en el vértice un nombre y apellido que es Mauricio Macri. Y de ahí para abajo todos estos actores que van entrando, los que actuaban en la AFI, en la AFIP, en el Servicio Penitenciario y, por supuesto, en la justicia. Esto está claro. Con vos lo debatimos hace dos semanas cuando estuviste aquí en el piso. Viste que hay cierta ansiedad de mucha gente, recién un poco Juan lo manifestaba, de decir ¡Ey! No se hizo nada. Anoche esto también lo hablábamos con Gregorio Dalbón. Escuchá y vamos a ver cuál es tu opinión sobre lo que esto decía anoche Dalbón sobre este tema. Tratar de no estar dentro del sistema de ellos. Yo lo comprendo al doctor Beraldi la paciencia que tiene y su forma de ser jurista técnico. De estar dentro del sistema no se corre de él, sino que va dentro del sistema a tratar de ver de qué manera puede, con sus recursos, llegar a torcerle el brazo a esta gente. Porque el doctor Beraldi los quiere vencer dentro del sistema republicano del gobierno. Como decíamos días atrás con Aníbal, no podemos permitir que el caníbal se coma al caníbal. Claro, porque como abogados, nosotros lo que debemos hacer es respetar las normas. Se los tiene que combatir a través de la política y del poder. Para eso... De las instituciones que están, como la institución del juicio político... Exactamente, el Consejo de la Magistratura, la reforma judicial... Bueno, ahí lo que decíamos anoche. Porque este, Leopoldo, es un poco ahora... Hay sectores muy impacientes porque dicen, pero bueno, pero si no se hace nada, este poder colonizado por el macrismo se lleva puesto al gobierno. Porque siguen respondiendo a los estamentos económicos o políticos que todos gobernaron la Argentina cuatro años. Bueno, la conclusión es correcta. Si no se hace nada, efectivamente, este poder oculto, o no tan oculto a esta altura porque está bastante visible, reemplaza el poder de la democracia. Eso es cierto. Si no hacen nada, si te quedas cruzado de brazo o si crees que se van a autodepurar. Entonces la conclusión es cierta. En ese sentido no hay impaciencia. Hay un reclamo de justicia. Lo que sí también es cierto es que para resolver ese problema y hacer justicia y terminar con la impunidad de esta banda, no podés usar herramientas que estén fuera de la Constitución, del derecho, de las leyes, de la República, etcétera. Entonces lo que se está haciendo es eso. Me parece a mí que en estos últimos días se nota mayor energía de otros poderes del Estado. Y me parece que eso es muy importante. Porque si damos señales inequívocas, que uno está así, el otro no tanto, que el diálogo, que el no diálogo... No, acá el problema es muy sencillo. No se trata de dialogar más o de dialogar menos. Se trata de tener una actitud firme en defensa de la sociedad, en defensa de quienes te votaron, en defensa de la democracia. Nosotros no lo hacemos, reitero, en defensa de tres o cuatro dirigentes del Frente de Todo. Entonces hay que tener una actitud de firmeza. Como esa actitud de firmeza se ha ido manifestando y entonces ahora efectivamente, como bien dice Dalbón, se va al Consejo de la Magistratura, se plantean recursos extraordinarios que van a poner a la Corte en un brete enorme en los próximos días. Se está empezando a discutir otras alternativas, juicios políticos. Creo que en la discusión hay que incluir la ampliación de la Corte. No hay que dejar nada afuera porque además, ojo, estos tipos no solamente van a cometer tropelías institucionales, van a tratar de que el gobierno no pueda gobernar. Van a ir contra el impuesto a la riqueza, van a ir contra la distribución de la nueva comparticipación. Entonces hay que hacer todo lo que haya que hacer dentro de la ley. Leopoldo, muchas gracias como siempre. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes.